Y yo no se olvida Momento de entrar a telemundopr.com Y votar en el Open Talent Show Él es el número uno Manuel Meléndez Y te has quedado Clamada en mi pecho Aquí está el número dos Christopher Romero si quieres votar por él Entra ahora mismo a telemundopr.com Open Talent Show Oye, mira Si vas a cumplir 65 años Oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage Mira bien Antes de escoger Compara Y verás que MMM te da más Para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida Más de 20 años como expertos En Medicare Advantage Más beneficios y servicios innovadores Y 4.5 estrellas De un total de 5 En calidad de cuidado de salud Por eso MMM es el plan con más afiliados En Puerto Rico Infórmate Antes de escoger Puedes llamar Para más información A MMM Al 1-833-647-9555 Y oriéntate O accede a www.mmmpr.com En MMM Caminamos juntos Yo tengo aquí El Gana Machine Dinero Volando Y tengo a Judy Judy, buenas noches Vaya al micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Bien y usted ¿De dónde nos visita? De Manatí De Manatí Muy bien Mire Judy Yo tengo aquí un cierto y falso Y por cada cierto y falso Que usted me diga correcto Yo le voy a dar 10 segundos Allá adentro ¿Está preparada Judy? Sí ¿Con quién anda hoy? Con mi hija Y unos vecinos Levante la mano ahí La hija Y la nieta Ahí está Muy bien Perfecto Bueno Judy Pégase al micrófono ahí Yo le voy a decir Si es correcto O incorrecto Lo que usted me conteste ¿Está bien? Ok Ok Silencio total en el estudio Cierto o falso Por los primeros 10 segundos Dice El mangú es un plato típico De Puerto Rico ¿Ese es cierto o falso? Falso ¿Mangú? ¿Ah? ¿Mangú? ¿Mangú? Le ponen así quesito a los lados Y cebolla Y le echan ahí quesito Y le echan ahí como Como un jamón El mangú ¿Ah, yo lo hacen allí en? No, eso es falso Eso es desde Puerto Rico ¿Que no esté aquí? No ¿Está segura? Sí Es segura O sea que es falso Es falso Es falso Muy bien Tiene 10 segundos Vamos a la próxima Dice Vega Vega Alta está ubicado En la costa norte De Puerto Rico ¿Cierto o falso? Es cierto ¿Es cierto? Sí Vega Alta Sí Y ese es cierto Muy bien Tiene 20 Vamos bien Yudí Muy bien Dice Vamos para la otra Dice Don Tommy Muñiz Nació en el año 1942 ¿Ese es cierto o falso? Falso 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 Cierto, cierto, cierto Cierto Ahora me tiene confundido usted a mí ¿Cierto o falso? Falso, falso Bueno señora ¿Cierto o falso? Falso, falso Falso ¿Es falso? ¿Pero me dijo cierto? Falso ¿Cierto? No, no Le estoy diciendo Cierto, cierto Cierto No, yo no le estoy diciendo nada Es cierto Cierto, cierto Falso Es falso Es falso, muy bien Es falso Muy bien Vámonos Dice El personaje de Susa De Susa y Epifanio Es interpretado por la actriz Yamil Mejía ¿Ese es cierto o falso? ¿Ah? ¿Cierto o falso? Falso, falso Falso Sí Falso Falso Y ese es falso Muy bien Interpreta a nuestra Carmenidia Velásquez Que está con Alexandra Al mediodía Vamos para allá Próxima Dice El municipio de Rincón Está repartido en nueve barrios Y Rincón Pueblo ¿Cierto o falso? Cierto Cierto ¿Ha ido a Rincón? Sí Nueve barrios nada más Rincón Pueblo Ese es cierto Sí Cierto Cierto Y es cierto Muy bien Vamos bien Le queda una más Dice por aquí Dice Yudi Dice El logo de Twitter Tiene un Tajarito ¿Ese es cierto o falso? Falso ¿Es cierto? Cierto 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 El pajarito Cierto 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 Me tiene confundido Yudi Cierto o falso Cierto Cierto ¿Se entraba a Twitter y la ha visto el pajarito? Sí Ok Es cierto Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos Bueno Yudi Usted va a tener 60 segundos allá adentro Trate de coger todo el dinero que pueda Mire Trate de buscarlo así Le hace así al dinero Y lo coge y lo pone donde usted quiera ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo por mí? ¿Ah? ¿Que puedo hacerlo por mí? ¿Por usted? Sí Yandre Yudi Ajá Y si no cojo mucho ¿Me va a regañar o está bien? Trata de coger mucho ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tú le das pata y lo subo para arriba Le doy pata y lo subo para arriba Y Agarra mucho, mucho ¿Ah? Sí Lo sube Echa por todos lados Echa los bolsillos Yudi Tengo una idea Ajá ¿Por qué no metemos a Adolfo allá adentro? Ah, verdad Podemos Ah, sí, Adolfo ¿Verdad? Adolfo 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 Uy 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 Como me gustan las ideas mías así de momento Uy Adolfo, coge mucho Uy Yudi Dale las instrucciones Adolfo Dale Adolfo Coge mucho Que coja mucho, ¿verdad? Tranquila que voy a coger mucho Ok Dale mucha Prenda para acá Dama que suban Bueno, Adolfo Vaya para allá adentro Este animador se les inventa en el aire Ok Adolfo No Yudi Que coja todo lo que pueda Coge todo lo que pueda Ok Adolfo Dale En 3 2 1 Nos fuimos Adolfo Viene, vámonos Ahí está Adolfo, señores y señores En el gana machín Vamos a ver Dile, Yudi, dile Adolfo, Adolfo Mucho, adolfo Que me toques la mano a ti Ven, chico, mi hijo Dale, duro Dale, duro, Adolfo Dale, dobla, dobla Arriba Agarra Todos lados Dale, dale Dobla, dobla, dobla Adolfo Adolfo, corre, corre Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale, dobla Dale, dobla Adolfo, dobla Le queda 15 segundos, Adolfo No, no, dos Arriba Arriba Viste que no es tan fácil, papito Cero Tiempo Arriba 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 Dale, dale Queda más Queda más Yudin Ajá Ah, se cayeron Mente, Adolfo Ah, se me cayó András afuera ¿Cómo es, Yudin? ¿Que se te cayeron eso? ¿Que se te cayeron eso? Pero si a ti Tú no entraste ¿Cómo se te cayeron? Adolfo, se te cayeron Sí, se te cayeron Cuando tú abriste Se cayeron al piso Yo no estaba mirando Dime A mí esto no se me cayó Sí, se te cayeron Se cayó, ¿verdad? Sí, claro Exacto Yo lo vi Yo lo vi ¿Verdad? Mira, Yudin Yo voy a contar Mira, viste Se cayeron Se cayeron Se cayó también, Yudin Sí, se cayeron Mira, y para mí Que se le cayeron En la cartera Unos de 20 Adolfo Adolfo, mira 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 Mira, Yudin Tenía un billete de 20 Se le cayó adentro A la cartera Se le cayó adentro A la cartera Un billete de 20 Yudin Yudin Estamos ready, ¿verdad? Estamos ready, gracias Mira, Adolfo Oye Qué impresionante Un billete de 20 Se introdujo Dentro de la cartera Increíble Yudin ¿Qué pasó? Se me estaba cayendo Nena Tú 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 picas más que un agua viva Sí Se cayó No fue Mira Yudin Vamos a contar los chavos Llevo una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Adiós, mira, Adolfo Adiós, Carlito Vengo allá Vengo rápido Este Puerto Rico gana Cállate ahí Estamos en vivo Vengo muy bien Ho